Intenta esto. Acaban de aparecer nueve bolitas en tu pantalla. Pon tu dedo en la bolita que tú quieras. ¿Listo? Perfecto. Dale like a esa bolita para bloquearla. Excelente. Siguiente. Van a aparecer varias letras alrededor de las bolitas. Y vas a tomar las letras de la bolita que elegiste para crear una palabra. Por ejemplo, si tu bolita fuera esta y salieran estas letras, podrías formar la palabra gato o toga, lo que tú quieras. Así que regresa tu dedo a la bolita que elegiste y crea una palabra con las letras que te tocaron. Ok, ¿ya la tienes? Perfecto. Pon tu palabra en los comentarios para que no la vayas a olvidar. Finalmente, van a aparecer varias imágenes en tu pantalla. Elige una imagen que mejor se relacione con tu palabra. Ok, estás pensando en una imagen y no hay forma que yo pueda saber cuál es. Pudiste haber elegido cualquier punto y creado cualquier palabra. Así que si llego a leerte la mente y adivino tu imagen, no olvides seguirme y compartir este video con alguien, ¿va? Ok, concéntrate en tu imagen, visualízala aquí y... Ya la tengo. ¿Era esta?